Y bueno, vámonos con el primer tema en lo que llega el Villa, porque pues el caso del robo de esta bebé, Amara Jacqueline, un caso que pues simbró a la comunidad tijuanense principalmente porque se registra el pasado martes 7 de mayo, cuando se reporta al 911 la sustracción de una menor de edad de apenas tres semanas de nacida en la ciudad de Tijuana. Esto ha ocurrido en un supermercado, en un Soriana para ser exactos, de Tijuana, en donde pues esta bebé termina por ser sustraída por una, se hablaba de una amiga conocida de la mamá de esta pues prácticamente casi recién nacida. Pero bueno, para meternos en el tema, te saludamos Villa, buen día. Jorge, buenos días. Y como lo comentas, tres semanas tenía la pequeña, de hecho hubo una pequeña confusión por parte de la fiscal, porque ella comentaba que había sido de un hospital propiamente, y esto realmente no fue en estas circunstancias. Posteriormente ya se aclara a través de la propia alerta Amber que se había emitido, se logra identificar exactamente cómo se da esta situación. Aquí podemos observar justamente la alerta Amber que se había emitido desde días atrás. Obviamente esto generó una movilización importante por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía General del Estado, porque normalmente se moviliza así, es parte del protocolo de actuación de las autoridades, es parte del protocolo de la Fiscalía cuando hay un reporte de sustracción de esta naturaleza. Además, Villa, bueno, usted dirá, bueno, ya la localizaron, la localizaron desde el pasado viernes, ¿por qué sigue siendo noticia? El punto es que esto es como un, no sé, mujer casos de la vida real, de estas historias que te ponían a ver tus tías y te generaban más miedo que prevención, porque se imbró a la comunidad tijuanense saber de esta historia, pero faltaba ver cuál era la investigación y cuáles fueron los motivos que se detuvieron a esta pareja de 32 años de edad, que lo que señalaba la fiscal Marilena Andrade, y ahorita les vamos a comentar, pues esto que el martes 7 de mayo, pues esta persona recién conocida de la mamá de Amara, termina por llevarse mientras se encontraban en el Soriana de la zona centro de Tijuana, y además esta misma persona, esta misma mujer, le roba su teléfono celular para que no se pueda comunicar, inmediatamente veíamos las imágenes donde pues se cubre el rostro para que, sabedora de que las cámaras de vigilancia de Soriana la iban a tomar, pues sale corriendo del lugar con la bebé, y se dirige directamente hacia un hospital, es por eso que señalaba la fiscal, o en su momento, en un primer momento, se determinaba que la habían robado de un hospital. Lo que pasa es que esta mujer, que sustrae a Amara, la lleva a un hospital de Tijuana, y le habla a sus familiares, diciéndole, ¿sabes qué? Acabo de dar a luz, no les había avisado a nadie, salvo el esposo, sabía, no le había avisado a nadie, porque pues era de alto riesgo. Ya estoy aquí, vengan por mí. La llevan a su casa, y en su casa ya tenían incluso hasta un cunero, ya tenían toda una instalación para poder, pues hacer pasar como su bebé, a Amara Jacqueline. En tanto, pues la mamá, obviamente, en pleno caos, imagínate el tema, el impacto de no tener a tu bebé tres noches, hasta que la localizaron por la investigación que hace la fiscalía, pues generó tremendo terror en esta familia, y la idea de este plan, o de esta estrategia que planea y ejecuta este matrimonio, pues genera, de verdad, como mucho impacto, realmente no se tienen noticias como estas todos los días. Sí, habrá que analizar primero, para empezar. Se tiene que aclarar y se tiene que plantear, como lo estamos haciendo el día de hoy, y también de la fiscal día de ayer, que es la que lo termina por comentar, pero lo extraemos, ¿por qué? Para disipar especulaciones, porque cuando se dan este tipo de episodios, se especulan mil cosas. Y una banda, ¿no? Exacto, una banda de roba niños, que le quería quitar los órganos, y cuestiones por el estilo, porque esto lo hemos escuchado día con día, siempre hay un planteamiento de esta naturaleza, y pues es necesario que cuando se dan este tipo de casos con seriedad, hay que atenderlos y responderlos como tal. Esto no era un tema de tráfico, no era un tema de actividades ilícitas, era un tema de una situación en la cual, pues ya podemos analizar más temas psicológicos, más episodios, a lo mejor, digo, no sé, yo no soy especialista, ni quisiera tampoco entrar en el mundo de la especulación, pero habría que analizar específicamente a la pareja, quizá había perdido a un hijo antes, semanas atrás, meses atrás había tenido una noticia de que no iban a poder tener hijos, no sé, hay muchos factores que se tienen que plantear, pero a raíz de esto se podría haber dado este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, por tratarse de un delito, se tiene que sancionar como un delito, ¿no? Es una sustracción de menores, este tipo de cosas no pueden repetirse, no pueden ocurrir, pero habrá que analizar cuál es el contexto específico de la pareja, insisto, no es un tema de solapar, ni mucho menos, es una sustracción de un menor, vamos a ver si resulta algo más, pero habrá que analizar el contexto de la pareja, a ver qué lo habrá motivado, la habrá motivado a tomar este tipo de acciones, que también creyeron que sería muy fácil probablemente hacer un acto, de esta naturaleza, y pues obviamente moviliza a las autoridades, ¿no? Además, porque quien estaba con ella al último momento era esta Georgina, de 32 años de edad, y quien ya no apareció, pues fue ella, y además de todo eso, que recientemente tenía pocas semanas de nacida la bebé, y pocas semanas de que había conocido a Georgina, la mamá de Amara, y la convenció a través de llevándole, comprándole productos del bebé, comida, ropa, y así se ganó su confianza. Escuchemos qué fue lo que dijo la fiscal Marilena Andrade sobre este tema. A proporcionarle apoyos, le compraba a la niña, a la pequeña, alimentos, pañales, y fue acercándose a la madre para crear esa confianza, para que ella se confiara, y acudieron a una tienda de autoservicio en Tijuana, y en un descuido se lleva a la niña, y se lleva el teléfono celular para tratar de evitar que pidiera auxilio. Inmediatamente establecimos los operativos, se activó la alerta AMBER, todos los protocolos, para evitar que sacaran a la pequeña, en su caso, del país, o del municipio, o del estado. La fiscalía trabajó con varios cateos en la misma noche y madrugada de ese día, y gracias a ello, en uno de estos cateos en un domicilio, se logró rescatar a la pequeña, sana y salva, la cual estaba, pues la tenían en poder, de esta persona que se la llevó, y su esposo. ¿Qué significa el robo? ¿Un robo de infante? Su extracción de menores sería el tipo penal, pero totalmente, hasta el momento, sí lo tenemos como robo de infante, empezamos a explorar todas las líneas de investigación, inclusive la propia familia y el entorno de la niña, si había alguna otra situación, porque pues iba con ella, entraron juntas, pero toda la investigación va, va hacia el hecho de que, sí fueron como actos para generarle confianza, y poderse llevar a la niña, inclusive en la casa donde se encontró la niña, ya tenían pintada una... Tenían un cuarto, un cunero, tenían todo acondicionado a una habitación, y pues ahí realmente pernoctó a esta bebé, durante los tres días que la tuvieron sus captores, o estas personas que la sustrajeron, y ahora pues se enfrentan a un proceso penal, por un delito, como dice Sevilla, no se trata de un acto del crimen organizado, un tráfico de órganos, no se trata tampoco de una banda dedicada a robar niños en Tijuana, y llevárselas a Estados Unidos, es más simple de lo que se piensa, pero constituye un delito, del cual también hay que tener una prevención, de con quien te juntas, o quien te acercas, para el cuidado de tus hijos. Sí, sin duda, y habrá que también, yo insisto con esto, el siguiente paso, que es con los agresores, ver qué es lo que pasó, y más allá de para tratar de humanizarlos, o más allá de tratar de decir que no son responsables, no, créanme que no es el planteamiento que quiero hacer, pero hay que entender las causas, de por qué se dan este tipo de episodios, habrá que revisar, habrá que analizar cuál es el contexto en el que se encontraban, y también atenderlos, porque esto también te habla de una situación, no sé, o sea, insisto, hay mucha información que se desconoce por este caso, por parte de los agresores, las motivaciones, porque tienen que ser motivaciones muy específicas, para poder realizar una conducta de esta naturaleza, evidentemente, siempre lo prioritario va a ser el interés superior del menor, que los menores estén con su familia directamente, sobre todo cuando tienen apenas tres semanas, pero hay que poder comprender qué es lo que pasó, para tratar de explicar e incluso atender a los agresores. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo, con nuestro análisis de capital importancia.